Música Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del papá de Rafael Santos Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música ¿Para qué plata? Si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento, aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Música Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Música Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Música Tiene razón, ella tiene razón Tiene razón, en ciertas cosas Porque de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mi me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Música Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Música Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Música Ahí voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Música Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Música Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Música Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Música Música